Ingresos igual a gastos. Esta es la propuesta de la Ejecutiva Regional para los presupuestos de 2014. Unos presupuestos que hoy ha defendido la diputada regional María Olmo, en los que ha adelantado que el 85% del presupuesto se destinaría a políticas sociales. Habrá una vertiente encargada de generación de inversiones productivas orientadas a las pymes, agricultores y, sobre todo, centradas en la generación de empleo. En cuanto al Partido Socialista, la diputada ha resaltado que el decálogo que presentaron no es nada coherente y que, sin embargo, desde la Ejecutiva Regional se está estudiando el techo de gasto para 2014. Por eso, desde el Partido Popular, les lanzamos al Partido Socialista una llamada sobre los presupuestos. Que se unan al Partido Popular porque los presupuestos que presenta la presidenta Cospedal tienen tres características fundamentales. Son sociales, son generadores de inversiones productivas y son generadores de empleo. Otro de los temas que ha centrado la actualidad política regional ha sido el pago a proveedores. Ayer era el consejero de Hacienda Arturo Romaní en Albacete el que animaba a los ayuntamientos a adherirse a este plan elaborado por la Ejecutiva Regional. Desde el Partido Socialista aseguran que no es un plan eficaz y que asfixia a los consistorios. Una postura diametralmente opuesta es la que tiene el Grupo Parlamentario Popular. ¿A quién quieren engañar y ante todo a quién quieren asfixiar? Porque al final a quién asfixian, a quién perjudican, es a los ciudadanos perfectores de esos servicios. A esos municipios, a esos ayuntamientos que prestan servicios a personas de carne y hueso. Servicios sociales principalmente. Esto no es ninguna propaganda, es un pago real. Es la segunda fase del plan de pago a proveedores. En la primera ya se pagó las deudas de los socialistas y en la segunda lo que nos estamos poniendo es al día con las facturas que se deben a los proveedores. Y es curioso que venga el Partido Socialista a decir que nosotros estamos asfixiando a los proveedores cuando ellos dejaron más de 3.000 millones de euros de deuda en los cajones sin pagar. La verdad que simplemente decirles que es una vergüenza escuchar de palabras de los socialistas que fueron los culpables de la ruina de nuestra región decir que el plan de pago a proveedores es una propaganda. Un mismo plan y dos posturas, una la del gobierno regional y otra la de la oposición.